Hola, pues, mi amigo El Güero me dijo que esto de los videoblogs de YouTube estaba pegando mucho y ahí cuentan su vida. Entonces, voy a contarles lo que hice esta semana. Entonces, pues el lunes fui a trabajar, bueno, de lunes a viernes, de nueve a seis. Y el viernes fui por una película y luego venía para acá y casi me tropiezo. Y ya me dormí. El sábado estaba viendo Muévete y me quedé dormido. Y luego, pues ya, no hice nada. El domingo, el domingo, no, tampoco hice nada el domingo. Y, bueno, esa fue mi semana. Y espero que les haya gustado el videoblog. Me voy a seguir haciendo. Suscríbanse, ¿no? Estuvo padre, yo creo, este video. Entretenido. Hola, yo soy Kaeli, tengo 20 años. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola. ¿Qué onda, YouTube? Yo soy Kaeli. ¿Qué onda? No, simplemente no lo puedo hacer como todos ustedes. Lo siento mucho si es lo que están esperando, que me presente o que diga cosas sobre mí. Que me gusta la música pop, que no me gusta el metal, que me encantan los kiwis y las zanahorias. Que no lo haré. Mejor comencemos por... Este es mi primer video. Estoy haciendo lo mismo que acabo de decir que no iba a hacer. Ya dije, tengo 20 años, soy de la Ciudad de México. Soy actriz. Y... Puta madre. Borramos eso. No, suena igual. Demonios. Acabo... Ay, ¿qué iba a decir? Que intentemos retomar. Ah, sí. Soy Kaeli. Creo que ya dije eso 20 veces. Bueno, soy Kaeli. Para que no se confundan. Yo soy Kaeli. Kaeli. Siempre me cabe el nombre. Kareli. Areli. Gaeli. K... Kaeli. No sé qué. Kaeli. Que viene siendo lo mismo. Lo mismo a... ¿Qué? No sé. Bueno, el caso es que soy actriz. Y... Ya repetí eso 20 veces. Creo que este no será mi primer videoblog. Bueno, ya lo dije. Este es mi primer videoblog. Ya sea este o el siguiente que grabé. Estoy aquí porque quiero... Quiero hablar de muchos temas. Quiero decir mi opinión. Quiero... Conocer mucha gente. Quiero saber ustedes... Uy, perdón. Quiero saber ustedes qué piensan. De... O sea, no de mi persona. Como... Si ya saben, ¿no? Si no de lo que hablo. Y... Y ya. Ok. Bueno, yo soy Kaeli. Tengo 20 años. Soy de la Ciudad de México. Y... Quisiera dejar aquí abajo sus comentarios. Por si les agradaría que hablara de algún tema en especial. Si no de tomos yo empezaré hablando de algún tema. Y... Y ya fueron muchos is. Pero diré uno más. Y... Les dejaré aquí un regalito de video. Para que me conozcan más. Ese era mi punto. No iba a decir yo lo que me gusta, lo que no me gusta, el por qué estoy aquí. Sino que simplemente les quería dejar un video rápidamente. Bueno, no sé. Sí dejárselo rápidamente. Pero también que el video fuera rápido. Para que no se... Aburrieran. Ese era mi punto. Que me conocieran conforme... Ay, por qué estoy hablando así. Mejor ven el video. Un besito. Es un maquillaje de ojos, ¿ok? Es un maquillaje de ojos, ¿ok? Es un naranja color melón con brillitos. Creo que se llama el párpado móvil. Ahora tomaré esa, que es como una sombra plateadita con brillitos. Y la voy a poner en donde empieza mi ojo. Y también lo voy a poner abajo de la ceja. Ahora utilizaré ese color café obscuro. Y voy a tomar mi brocha y lo voy a poner en donde termina el ojo. Y voy a empezar a meter el color. Volveré a utilizar el naranja que utilicé al principio. Y lo voy a poner en medio. Lo voy a difuminar con mi propio dedo. Solo utilicé una brocha. Ahora voy a utilizar ese delineador de color blanco. Y voy a delinear toda la parte de abajo. Y ahora tomaré mi delineador de color negro. Y voy a delinear la parte de arriba. Pero no todo el ojo. De la mitad hacia afuera solamente. Ahora voy a tomar mi brocha para difuminar. En la parte de abajo les voy a dejar el nombre de todo. Y voy a difuminar la parte en donde puse el delineador de color negro. Y ahora enchinaré mis pestañas. Estoy utilizando el de la cross. Y ahora pondré rímel en mis pestañas. Este es el de Renova. Se llama Macro Volumen. Y a mí me sirve muy bien. Pondré el rímel en todas mis pestañas. De arriba. Y también en las de abajo. Ahora utilizaré un delineador de color negro. Y lo pondré solo en la esquinita. Perdón, se ve algo extraño. Pero de otra manera no puedo. Utilizaré el mismo color plateado con brillitos para iluminar. Ahora voy a poner un poco de delineador negro solamente en la esquina. Y voy a difuminar con la misma brocha. Y ahora de blush voy a utilizar este de Mac. Se llama Piches. O algo parecido. Es como un color durazno. Y es realmente parecido al de Bisú. En los labios voy a ponerme solo un brillito. Es de Mac y no me acuerdo cómo se llama. Y listo. Esto ha sido todo. Espero que les guste. Y ya estáis. Entiendo porque cada que le hablamos a nuestras mascotas. Hacemos una voz. Como si así nos entendieran. Oh, raro. Cuadri, tengo algo que decirte. No me siento intimidado por tu combi. ¿Acaso tu combi tiene puertas deslizables? ¿Acaso tu combi tiene un cómodo sillón rosado? A ver. ¿No estará contratado por la misma gente de Cuadri? No está contratado que corran a contratarlo. ¿Qué es esto? ¿Qué? Es tan mainstream como la imaginaba. ¿Rines Mercury en una combi? ¿Un desagüe con mal estampado? ¿Cortinas de cuadros? ¿Sistema antirrobo a base de desarmadores? Y podemos claramente ver que no es azul. Esto es más naranja que mis mandarinas de Japón. ¿El último pago de derechos de 1999? ¿Ventinas que imitan a Volviendo al Futuro? Cuadri, tu combi es tan mainstream como la imaginabas. Serenidad, serenidad. Estos chavos, se les hace fácil. O Cuadri, ¿crees que la vida es tan sencilla? Dude, inviértele un poquito más al estilo. Es decir, en el debate noté que tu bigote no estaba perfectamente recortado. Tus gafas estaban empañadas. ¿En qué cabeza cabe? Cada día me queda más claro que tu partido debería ser el partido acción de Mainstreamlandia. Y por cierto, Dude, no sabía que tuvieras una aspiración a ser DJ. Obsérvate nada más, qué feliz te notas en esa foto. Desde que Skrillex está nominado a los Grammys, no cabe duda de que la música electrónica está en su apogeo. De lo Mainstream. Y no se dice veo a Skrillex en el U2B. Una oración que solo los verdaderos seguidores comprenderán. Pero Cuadri, no te sientas tan especial. Que tengo las gafas puestas sobre los demás candidatos. Y, Dudcillos, el encargo de esta semana va a ser el siguiente. Simplemente Cuadri no parece querer responder vía Twitter, ni vía email, ni vía televisión nacional. Así que les voy a pedir que le escriban a este Dude, arroba G, guión bajo Cuadri, usando el hashtag Bruno Te Escucha. Tenemos que hacerles saber que el estilo está presente. Que estamos dispuestos a aconsejarlo. Y como siempre elegiré los mejores para el próximo videíto. Y tal vez así podamos ayudar a este Cuadri a que comience a ser candidato para México. Y deje de serlo para Mainstreamlandia. Bye. ¿Tiene algo que ver con sexualidad? Tal vez. ¿Eres un maestro de la cama acaso? No, 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 no La marcación a teléfonos celulares de México cambió. Marque 1 después del código 52. Para completar este llamamiento a un móvil de México, dial 1, activa el código. Hola, ¿qué tal? Hola, disculpa la molestia, ¿qué tal? Es Dross de Argentina otra vez. ¿Llegó Hugo? A ver, termina en mi número. Ok. ¿Hugo? Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién eres con...? ¿Quién soy yo? Una pregunta, ¿a ti te dicen NAS por internet? No. ¿Ah, no? Yo no me metes en esa porquería. No. ¿Ah, no te metes en esa porquería? Yo no me metes en el prado. ¿Tú sabes quién soy yo? No. Ah, no sabes quién soy yo. Bueno, te voy a explicar quién soy yo. No, te dieron el número equivocado. Ah, ¿el número equivocado? ¿Tú estás seguro que me dieron el número equivocado? No, te dieron el número equivocado.